Venga mía, amada mía, tengo miedo Que te vayas y no vuelvas, tengo miedo Tengo miedo, yo tengo miedo No, no te vayas si aún me quieres, vida mía No, no me dejes, solo y triste, solo y triste No te vayas, por favor, no me dejes Te necesito más que nunca, te necesito Te juro que no encontraré un amor así Un amor así Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así Yo quiero ser muy feliz Y podría Solamente contigo Yo podría Solo contigo Vida mía No, no te vayas No, no te vayas Cuando el mal tiempo ha pasado Yo, yo te juro Mi amor por ti Mi amor por ti No ha cambiado No ha cambiado No ha cambiado Es verdad Yo te amo Te necesito Más que nunca Te necesito Te juro que no encontraré un amor así Un amor así Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así Un amor así Un amor así